Buenos días aprendices, en la mañana de hoy he decidido grabar un video en el cual pues quiero darles a conocer unos puntos básicos muy importantes, digamos que puntos vitales al momento de realizar nuestro curso, en este caso pues el nivel 1 de English Networks. Entonces pues quiero ponerles o ilustrarles 7 puntos que considero muy importantes para que podamos tener una armonía durante estas semanas. Entonces el primer punto, tienen que saber primero que todo que tenemos 6 semanas de trabajo y que por cada semana estaremos trabajando en una Learning Activity, Learning Activity por semana. Entonces lo ideal es que tengamos 6 Learning Activities, pero la primera semana del curso pues es una semana de reconocimiento y la semana 5 y 6 pues se dividen, pues digamos que la última semana se divide en semana 5 y semana 6. Entonces tendríamos para nuestro curso 4 Learning Activities, o sea actividades de aprendizaje. Bueno, entonces como les decía, tenemos 5 semanas de trabajo y va a haber una semana que les voy a dar especial y únicamente para correcciones y para que aquellas personas que de pronto en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3 o en la semana 4 no alcanzaron a enviar algo por cuestiones de tiempo o lo que sea puedan hacerlo. Entonces, eso es lo primero, ok, 6 semanas de trabajo, 5 semanas para trabajar las evidencias y una semana que pues que se va a dar, que se van a abrir para que ustedes puedan completar lo que deben, lo que tengan que corregir y lo que no hayan enviado. El punto 2, pues quiero aclararles algunas cosas sobre las notas, que de pronto algunas personas ya hicieron el curso de beginner o han hecho algún curso virtual con nosotros, nosotros manejamos letras, no manejamos números. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una evidencia que envía una actividad que realizó, obtiene una A, quiere decir que la actividad está aprobada. Esto no quiere decir, sin embargo, que la actividad esté perfecta, pues muchas veces puede que sea así, que no haya ningún error, pero muchas otras veces pues las actividades tendrán algunos comentarios que ustedes deben tener en cuenta para no repetir en caso de que haya alguno que otro problema o algún error. Ok, y si usted tiene una D, quiere decir que no aprobó la actividad, que tiene que repetirla, que tiene que corregirla o que tiene que cambiar algunas cosas. Para eso son los comentarios que se dejan en cada actividad. Otra cosa, para pasar el nivel, todas las actividades deben tener A. No se pasa por promedio, no se pasa porque usted trabajó bien en la primera semana y trabajó bien en la última semana, entonces ya usted cree que merece pasar. Si usted tiene A en todo, va a pasar del nivel. Si no, ya sabe que no va a aprobar el curso. Entonces, quiero que pues desde este comienzo, desde estos primeros días de trabajo, queden las cosas muy claras, porque al final me ha pasado, durante todo ese tiempo que llevo trabajando, que aparecen algunas personas y dicen, no, pero es que yo realicé casi todas las actividades. No, no, las cosas no son a medias. O se hace todo para poder aprobar o simplemente no van a poder hacerlo. Tercero, se ha presentado durante los últimos, digamos, tiempos, personas que han hecho el curso y que pues se han tomado el trabajo de subir a las actividades que han hecho a internet, a diferentes páginas. Ya he tomado la decisión, pues que cualquier persona a la cual tome estos trabajos que ya están hechos en internet, pues será expulsado del curso porque ya tenemos identificadas todas estas páginas. Tenemos identificados, digamos, que casi todas las actividades que están en la internet. Lo peor de todo es que muchas veces estas actividades ni siquiera están corregidas, ni siquiera están bien. Entonces, copian lo primero que ven y pues al creer que por estar en internet está todo bien, tienen D. O en este peor de los casos, cualquier persona que tenga, que copie algún trabajo de internet tendrá cero o tendrá una D. O si también se copian de otros compañeros porque muchas veces en los cursos hay personas que viven juntas o viven en el mismo barrio, estudian en la misma universidad y se copian las actividades. Entonces, cualquier intento de copia, pues es motivo para expulsión. Entonces, para que nos evitemos esto, hagan las cosas por sus propios medios. Si están en este curso, se supone que es para aprender. Entonces, pues la mejor forma de aprender es hacer las cosas por nosotros mismos. Y espero, pues, no tener que expulsar a nadie o dejar a nadie por este tipo de cosas que se están presentando mucho en los últimos tiempos. Punto 4. No se repetirán instrucciones dadas por correo, por anuncios o por video. ¿Qué pasa normalmente? Vamos a poner un ejemplo. Voy a abrir uno de los cursos para que, pues, les explique un poco mejor esta parte. Bueno, aquí tenemos la plataforma de nuestro curso y vamos a tener el ejemplo de este primer anuncio. Este es el anuncio de bienvenida donde ustedes van a poder leer una bienvenida que se les da a todos. Y se les puede, pues, para nuestro curso vamos a iniciar desde el día 25 de agosto y vamos a terminar el 2 de octubre. Pues aquí se les dice mi nombre y algunas cosas importantes. ¿A qué me refiero con no se repetirán instrucciones dadas por correo, por anuncios o por video? Si alguien me pregunta por medio de correo, profesor, ¿cuándo termina el curso? Y ya en el anuncio de bienvenida les estoy diciendo que hasta el día 2 de octubre vamos a estar trabajando, pues, lógicamente, no se va a repetir esta información. Lo que se hará será decirles o remitirlos a que vayan al anuncio, a que vayan al correo de tal fecha, o que vean el video que se envió en tal momento. Porque en estos cursos virtuales, un gran, digamos que para lograr el éxito, para lograr resultados exitosos, la comunicación es vital. Entonces, si yo mando un video para que lo vean, para que lo escuchen, si yo mando un correo para que lo lean, o si yo publico un anuncio para que lo vean y lo lean, y no lo hacen, pues, van a tener problemas con información del curso. Bueno, quinto, al terminar una semana, los links para envío de evidencias quedan inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Ya les comentaba que vamos a tener 5 semanas de trabajo y una semana para correcciones. Entonces, por ejemplo, digamos que en la semana número 2, la semana número 1 es una semana de reconocimiento donde no van a haber notas, pero a partir de la semana 2, 3 y ahí en adelante, todas las semanas tendrán unas evidencias que ustedes deberán completar y deberán enviarnos. Digamos que la semana número 2 va a ir desde el día lunes, desde la fecha X hasta el día domingo de la fecha X. Ustedes van a tener toda una semana para completar las actividades de la semana 2. Cuando terminemos, llega el día domingo, que es el último día de esa semana, ustedes, pues, tendrán plazo hasta ese día para completar las actividades de esa semana 2. Al día siguiente a que terminemos la semana 2, cuando inicie la semana 3, ustedes ya no podrán ingresar a los links para enviar las actividades de la semana 2. Quiero ser clarísimo en eso desde este momento, porque no quiero que me estén preguntando que por qué no puedo enviarlos, los que por qué están inactivos, las reglas están puestas desde este momento. Se acabó la semana 2, no hay más espacio para enviar nada de la semana 2. Se acabó la semana 3 y así sucesivamente. ¿Cuándo podrán hacer ese envío nuevamente? Ya les dije que se va a dar una semana para correcciones y envío de actividades adicionales o faltantes. Entonces, en ese momento la semana queda inactiva, las actividades de esa semana quedan inactivas para el envío, pero cuando se dé esa semana adicional para las correcciones y demás, ustedes podrán enviar esas actividades que no enviaron en el momento que se dio para esa semana. Entonces, para que ya tengan eso clarito desde ese momento. Al iniciar el curso deben ingresar a los botones del menú, principalmente a los de Program Information y la información del instructor o Instructor Information. ¿Por qué? Por este momento no voy a dar indicaciones de cómo ingresar, de todo eso, porque aquí esta parte es una parte, digamos, informativa. Pero lo principal es ingresar al botón de Program Information, porque ahí es donde van a encontrar, pues valga la información del programa, van a encontrar el cronograma del programa, las reglas de juego del curso, el diseño curricular, etc. Y la información del instructor, porque es donde van a encontrar la información, mi información, digamos, mi correo, en qué momentos podrán escribirme por vía WhatsApp, todas esas partes. Y por último, y muy importante, además de lo que les comentaba anteriormente, de no copiarse de las actividades que están en Internet, porque ya las tenemos identificadas y es motivo de expulsión o de cancelación de matrícula por fraude, les recomiendo, para escribir, o, esto se lo voy a decir a aquellas personas que realmente quieren aprender el idioma, no usen esos traductores web, usen diccionarios web, es mucho mejor. Por ejemplo, tenemos uno muy bueno, uno muy usado, que es wordreference.com, entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes quieren encontrar la traducción de la siguiente palabra, digamos que la palabra es carro, entonces, vamos a poner aquí en el diccionario, vamos a buscar español inglés, entonces, español inglés, ya tenemos la palabra carro, la vamos a ir en buscar, y automáticamente nos va a dar, miren, nos va a dar una opción, nos va a dar varias opciones, nos va a dar muchas opciones, tenemos que escoger, saber escoger, saber utilizar un diccionario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ver cuáles son las diferentes opciones, las que queremos expresar. Tenemos otra opción, que es escuchar la palabra, en este caso, pues como está en español, sabemos cómo se pronuncia, pero, por ejemplo, si queremos buscar la palabra, digamos, en inglés, house, si buscamos, le damos buscar, y nos va a aparecer house, casa, también tiene otra, cuando es, cuando es un verbo, se puede, significa alojar, cuando es un pronombre, significa casa, y si usted no conoce, o no sabe cómo pronunciar correctamente, esta palabra, usted puede darle aquí, en esta parte, en este símbolo, y, va a haber una voz, que va a pronunciar correctamente, la palabra, por ejemplo, como lo dicen en los Estados Unidos, que pronto, si ustedes quieren, escuchar diferentes acentos, por ejemplo, un acento del Reino Unido, entonces, es un poco diferente, y así sucesivamente, entonces, no utilicemos esos diccionarios, esos traductores web, por ejemplo, cuando ustedes colocan, el traductor de Google, simplemente vienen aquí, colocan un texto, en español, entonces, quieren decir, que mi nombre es, entonces, listo, en inglés, lo copian, y lo pegan, evitemos esto, evitemos los problemas, porque, en el nivel 1, en el que estamos, normalmente, no sabemos cómo, no sabemos realmente, si lo que está apareciendo aquí, es lo que nosotros queremos dar a entender, ¿qué pasa? que el traductor, no tiene la capacidad de entendimiento, y él no sabe, lo que ustedes realmente quieren decir, además, muchos de ustedes, de pronto, no se fijan, en los signos, de puntuación, digamos, por ejemplo, digamos, que mi mamá se llama, mi mamá se llama, dice, my mom called, así, no es, esto no traduce, esta parte no traduce, entonces, por favor, no utilicen los traductores, es una pésima idea, y por favor, utilicen las tildes, porque, por ejemplo, en este caso, pues, aparece correctamente, pero si usted utiliza, solamente, quiere decir, mama, debe colocarle, por favor, la tilde, porque algunas veces, el traductor, puede buscar una palabra diferente, por usted no colocar una tilde, entonces, digamos, utilicemos el diccionario web, preferiblemente, bueno, entonces, los puntos que les di a continuación, pues, anteriormente, digamos que son los más importantes, pero durante el curso, van a ir saliendo otros detalles, entonces, deben esperar a que, en el transcurso de este día, de estos días, en el transcurso de mañana, les envíe otro video, con ya la información, para ingresar al curso, y empezar con las actividades, de la semana 1, pues, les recuerdo, que el curso va a iniciar, a partir del día 25, y va a terminar el día 2 de octubre, entonces, un resumen, ya saben que, pues, tendremos 6 semanas, y que tendremos, durante esas 6, una única, y especialmente, para correcciones, y para envío de actividades, que las notas son A, y que son D, y que deben tener todo en A, para aprobar el curso, por favor, no copiar, esos trabajos, que están hechos en internet, ni copiarse de otros compañeros, leer atentamente, todas las instrucciones, porque no las estaré repitiendo, cada vez que ustedes, pues, me pregunten, algo que ya se dijo anteriormente, saben que una vez, se termine una semana, los links quedarán inactivos, hasta que lleve, la semana de correcciones, y, pues, lo que les acabo de decir, sobre los traductores web, y, de leer todo lo que se envía, y, pues, mirar todos los botones del menú, entonces les doy la bienvenida, formalmente, pues, todavía no hemos completado, el proceso de matrícula, pero estos son los puntos, más importantes, para que ustedes puedan desarrollar, un curso, de la mejor manera posible.